Isaías 40.29 Isaías 40.29 dice Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay momentos en la vida en que pensamos que se han agotado nuestras fuerzas, que nada podrá levantarnos y que no podríamos superar las dificultades. Sin embargo, el que conoce y confía en Dios, tiene la oportunidad de renovar sus fuerzas y multiplicarlas, aun cuando éstas se hayan extinguido. Cuando confiamos en Dios, todo sale bien. Hoy rompe esos esquemas mentales del pasado que te paralizan y te llenan de temor. No te des por vencido. La palabra de Dios dice en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy le invito a remontarse muy alto. Vaya a la presencia de Dios y permita que Él aclare su mente, renueve sus fuerzas y aliente su corazón. No insista en depender de sus limitados recursos. Tome los recursos divinos que están a su disposición y comience a volar como las águilas. La palabra de Dios dice que aun los fuertes se fatigan y se cansan, y aun los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Él tomarán aliento, dispondrán de nuevas fuerzas, serán habilitados de una manera sobrenatural para seguir adelante, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Crea con todo su corazón, ponga en Él su confianza, aprópiese de esas reconfortantes verdades y experimentarás también una vida sobrenatural. ¿Sabías que un águila sabe cuando una tormenta se acerca, mucho antes de que empiece? El águila volará a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán. Cuando la tormenta cae, coloca sus alas para que el viento las agarre y le lleve por encima de la tormenta. Mientras que la tormenta esté destrozando abajo, el águila vuela por encima de ella. El águila no se escapa de la tormenta, simplemente la usa para levantarse mucho más alto que ella y así usar los vientos que vienen con la tormenta. Las tormentas, los hornos de fuego, los vientos recios, inevitablemente llegarán a nuestra vida. Isaías 43.2 dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nuestro Dios de los cielos, nos advierte que pasaremos por muchas dificultades en esta vida, pero también nos promete que Él estará en cada una de esas situaciones con nosotros. Y es ahí, en ese momento crucial de nuestra realidad, que tendremos que tomar una decisión trascendental, o quedarnos en el centro del tornado, o usar la fuerza de ese mismo viento para impulsarnos hacia las alturas del monte santo. Sabiendo que si logramos escalar a los lugares altos, estaremos a salvo, y no solo eso, sino que seremos espectadores de las maravillas que el Señor hará. No sin antes haber permitido que aprendamos la lección que Él quiere enseñarnos. Es en esos momentos cuando necesitaremos los ojos de Dios, los ojos del don de la fe, ya que sin ese precioso don, es imposible sobrevivir a cualquier dificultad. Lo único que puede mantener a un Hijo de Dios sobre las alturas, en medio de las pruebas, es ese don inefable dado únicamente por su Espíritu Santo. El Salmo 27 dice, Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. ¿En quién estará nuestra confianza cuando venga la adversidad? Los que no conocen al Señor Jesucristo correrán por ayuda al ser humano, buscarán refugio en una institución, quizás pondrá su confianza en el banco, en el prestamista, en un amigo, en el esposo, en los hijos, etc. Daniel 11.32 dice, Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay dos tipos de personas, los que le conocen y los que no le conocen. Los que le conocen corren a Él, se refugian en Él, se sostienen sólo en Él. Y no sólo eso, sino que dice la Escritura que se esfuerzan y actúan. No sólo lo dicen, sino que lo hacen. Según el diccionario de la Real Academia Española, esforzarse es el empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Solamente a través de las vicisitudes de la vida podremos conocer a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y cuando verdaderamente le conocemos, lucharemos, nos esforzaremos para vencer cualquier obstáculo que se presente en el estadio de nuestra vida. Pues al conocerlo personalmente, sabemos que está peleando juntamente con nosotros la batalla. Actuaremos como soldados fieles y leales a su autoridad. Sólo aquellos hijos de Dios que conocen a su Señor Jesucristo se esforzarán y actuarán como las águilas, no quedándose en la tormenta, sino más bien volando sobre la tormenta. Pido amigo, querida amiga, como siempre dos opciones, o te quedas revoloteando debajo de las dificultades, envuelto en un mar de problemas, o extiendes tus alas y subes sobre la tormenta hacia el monte de Dios. Tú decides. Oremos. Padre, gracias porque a través de las dificultades puedo ver tu amor y respaldo. Hoy decido remontarme por encima de ellas y tomar de ti la fuerza necesaria para continuar viendo tu victoria sobre mi vida. Enséñame a descansar en tu palabra y la certeza de que tu brazo siempre me sostendrá. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, Dios te hablará en el momento que más lo necesites. Y si estás pasando por alguna dificultad, alguna prueba, una tormenta difícil en tu vida, no olvides dejarnos tu comentario, comentándonos tu situación y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos haciendo una oración a Dios por tu vida. Hasta una próxima oportunidad. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 46.11 Con nosotros está el Dios del universo. Él es Dios de nuestro pueblo. Él es nuestro refugio. Qué maravilloso es enfrentar los retos y desafíos de la vida teniendo la victoria como una fuerte convicción. Todo ser humano, por débil que sea, puede volverse fuerte cuando entiende que el Dios de los ejércitos está con todos aquellos que deciden poner su mirada y su corazón en él. Muchas veces no son las dificultades o los problemas los que realmente nos detienen, sino la pobre visión que tenemos de nosotros mismos cuando solo percibimos nuestras grandes limitaciones. Sin embargo, cuando vemos al Señor, todo cambia. Por más pequeño que sea, por más vulnerable que parezca, todo aquel que cuente con la presencia y respaldo de Dios en su vida podrá enfrentarse con poder y con fuerza sobrenatural a cualquier circunstancia. Esta gran verdad debe ser nuestra guía continuamente, de tal manera que en cada momento escuchemos la invitación de nuestro Padre Celestial. El Señor nos brinda protección, refugio y abrigo y con Él estaremos seguros. Venir a los pies de Dios es el llamado a todos los que se creen desamparados o se encuentran en medio de circunstancias difíciles. Mi anhelo es que usted, amigo, pueda mantenerse, pase lo que pase, viendo a Jesús. Entonces su mirada de amor y profunda compasión le invadirá de una confianza inquebrantable. Estará seguro y no habrá nada que pueda derrumbarle. No sé qué situación adversa o complicada tengas que enfrentar hoy, pero quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, en este momento quiero pedirte que me ayudes a recordar que no importa qué tan oscura se vuelva mi situación, tú eres la luz de mi vida y nunca te apagas. Señor, no importa qué tan oscuras sean las nubes que cubran mi vida, tú me levantarás por encima de la tormenta y en el consuelo de tu presencia. Señor, sólo tú puedes tomar cualquier pérdida que experimente y llenar ese vacío con bien. Sólo tú puedes llevar el peso de mi dolor y secar mis lágrimas. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Señor, en tiempos de dolor, sufrimiento o prueba, lloro para que me des un sentir más profundo de tu presencia. Quiero crecer más fuerte en este tiempo y no más débil. Quiero crecer en fe y que no me invada la duda. Quiero tener esperanza en medio de esto y no entregarme a la desesperación. Quiero permanecer firme en tu verdad y no que me arrasen las emociones. Señor, gracias porque no tengo que tener temor de malas noticias, porque mi corazón está firme, confiado en ti. Gracias porque tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Señor, gracias porque camino delante de ti con esperanza en mi corazón y vida en mi cuerpo. Gracias, Señor, porque no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Señor, aún cuando de tristeza llora mi alma, oro para que tú me fortalezcas conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque contar contigo es mi más grande fortaleza, mi más grande tesoro y mi castillo fuerte, mi refugio y mi libertador. Señor, es mejor contar contigo que tener un ejército bajo mis órdenes. Es mejor tu misericordia que la vida. Te amo, Dios. Gracias. Amén. Nuestro canal en las manos del Maestro tiene como visión alimentar tu alma y tu espíritu. Hoy, acompáñanos en el reto de ayudar a muchas vidas a través de estos mensajes de ánimo, amor, esperanza y de solución a los problemas de la vida. Si en realidad este mensaje ha llegado a tu alma, ayúdanos invitando a tus amigos y familiares a suscribirse a nuestro canal. Comparte esta reflexión con ellos a través de Facebook o WhatsApp. Que tengan un excelente día. Hasta una próxima oportunidad.